Esta receta hará que despierte su león interino, de verdad que sí. Para poder aumentar más tiempo y derrotar a las mujeres en la cama. Hay muchas pastillas que hacen daño, que provocan infartos. Por eso quise hacer esta receta, para evitar aquellos problemas. Hola y sean todos bienvenidos a este su canal Sabia Salud. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro canal. Con esta receta podrás derrotar a tu mujer en la cama porque te traemos unos súper ingredientes para poder aumentar el tiempo a la hora de estar con tu pareja. Esto es especialmente para los hombres que no pueden durar mucho en la cama. Y lo primero que tenemos son tres chocolates. No sé si ustedes saben que el chocolate aumenta mucho la energía a la hora de estar con su pareja. Y también es un afrodisiaco. Esta receta hará que despierte su león interino, de verdad que sí. Para poder aumentar más tiempo y derrotar a las mujeres en la cama. Ya que se conoce que las mujeres supuestamente duran más, pero mentira. Con esta receta ya usted podrá demostrar que no. Que existen nombres que todavía duran mucho más tiempo. Quédese hasta el final del video para que vea los demás ingredientes, para que no se pierda ninguno. Ahora vamos a aplastar el chocolate. El chocolate es conocido como uno de los afrodisiacos. No principales, pero sí aporta muchísimo para la hora de tener relaciones con su pareja. Esto aporta muchísima energía. Por eso está en este video. Para aquellos hombres que necesitan energía para durar mucho más tiempo. Ya evitarán el agotamiento y evitarán las pastillas. Es muy importante resaltar que ya no utilizarán cosas artificiales, sino que es cosas naturales, simplemente. Hay muchas pastillas que hacen daño, que provocan infartos. Por eso quise hacer esta receta, para evitar aquellos problemas. Sino que con esto ya va a durar mucho más tiempo en la cama. Ya verán que funciona. A esta receta vamos a agregarle una cucharadita así de Coca-Cola. Esto aporta muchísima energía también por la azúcar. Esta es una de mis recetas favoritas porque me ha dado bastante resultado a la hora de utilizarla con mi esposo. A él le ha funcionado bien y me ha encantado el resultado. Su energía aumenta mucho más y todo es mucho más placentero. Lo tercero que vamos a utilizar es un poquito de anís. No sé si ustedes han escuchado que el extracto de anís, de anís, reaviva la pasión en las parejas y también es afrodisiable. Esta receta la pueden hacer con cualquier tipo de chocolate, no importa que marca sea. También pueden hacerla con chocolate blanco. Es mucho más efectivo el chocolate blanco. Se los recomiendo. Y lo último que le vamos a poner a esta receta y por eso no menos importante es una cucharadita de miel. Esta mezcla no importa la hora que usted la ingiera, lo importante es que usted la tome. No importa cuántas veces al día, también no importa. Porque muchas más veces es mejor porque aumenta mucho más la energía. Pero se las recomiendo antes de estar en el auto sexual de un supermercado. 10 o 5 minutos antes. Para que le active la testosterona y le active la vidrio. Es decir, el deseo sexual. Bueno, así es como queda nuestra mezcla. Bueno, si te ha gustado este video no olvides darle like, activar la campanita de notificaciones para que te llegue cada uno de nuestros videos. Y no olvides comentar para qué quieres la próxima receta, cuál es tu problema a la hora de estar con tu pareja. No olvides comentármelo aquí abajo en los comentarios y yo estaré investigando para ayudarte a ti. Muchas gracias por ver este video y hasta la próxima.